y el cambio de look que habéis visto cortesía de nachito franco peluquero el carrer de él bueno que voy a decir hoy vamos a visitar las médulas o las voy a enseñar que es un sitio precioso quiero enseñar el castillo de cornatel están rehabilitando como podéis ver y es un castillo impresionante como podéis ver aquí está todo rodeado de montaña y lo tienen en la punta del toro vamos a ver si lo vemos el castillo son estas aquí veis el lago del carrucero ahí y luego iremos a las médulas enseñaré y todo esto que veis aquí estos árboles que veáis es castaño que es el árbol típico de esta zona de las médulas que ya en tiempo de los romanos lo usaban para alimentarse y esto de aquí son las médulas las minas romanas de oro impresionante bueno esto todo aquí son lo que os comentaba las médulas las nuevas eran unas minas romanas que utilizaban con agua para perforar tipo cracking y sacaban el oro que usaba el imperio romano como podéis ver estas son las bueno las formas de la montaña perforada como se ha quedado que es chulísima y con esa tierra arcillosa de un aspecto rojo que vamos es patrimonio de humanidad aquí en el viernes y todo esto que veis aquí todo esto que veis aquí son castaños fijados es precioso comer aquí parte ha pedido el camino real sitio chulo chulo no Bueno, que no hice el final del vídeo ayer, os he dejado ahí con toda la comida para abriros apetito y nada, que voy a seguir haciendo vídeos de estas vacaciones, así que habrá más y espero hacer algún vídeo con mis hermanos para que lo veáis. Y nada, os dejo aquí, espero que os haya gustado las médulas y os invito a que visitéis el vierzo y visitéis este patrimonio de humanidades que tenemos aquí, como son las médulas. Así que nada, me despido del vídeo, amigos. ¡Chao!